¡Suscríbete! ¡Abrazándote! ¡Amándote! ¡Como vas a mirar! ¡Dime qué harás cuando no estemos con yo! ¡Por eso que! ¡Aquí va! ¡Es igualdad! ¡Ya lo vale! ¡Suscríbete al canal! Gracias Cuando el sol toque tu ventana Y llego otro día a tu vida Cuando despierte y no me encuentres en tu cama Abrazándote, amándote ¿Cómo vas a mirar en la hora en el reloj? ¿Cómo vas a hablar cuando te falte mi voz? Dime qué harás cuando no estemos cuyos Por eso que me... Quédeme como me quiero Para que me dure mi amor Para que me dure mi amor Por eso que me quiero Quédeme como me quiero Para que me dure mi amor Para que me dure el amor Por eso quédeme Quédeme como te quiero Para que me dure el amor Para que me dure el amor Dime que harás cuando no estemos con yo Por eso quédeme Quédeme como te quiero Para que te dure mi amor Para que te dure mi amor Por eso quédeme Quédeme como te quiero Para que te dure mi amor Para que te dure mi amor Suleman y tú te digo así Jacob, 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 Jacob Cuando no puedas amarme Cuando no puedas quererme Vas a llamarme y no estaré para tenerte Siento que te va a matar la soledad Sin mí la vida se te va Por siempre tú me extrañarás Hola mi gente, aquí estamos directamente en Camarín No estamos en Vierna No estamos a punto de romper Tenemos un concierto preparado Para toda la gente linda de Vierna Que nos está esperando Tenemos estrellas Por eso quédeme Quédeme como te quiero Para que te dure mi amor Para que te dure mi amor Por eso quédeme Quédeme como te quiero Para que te dure mi amor Para que te dure mi amor Para que te dure mi amor Que dure mi amor, que dure mi amor, por eso quédeme, quédeme como te quiero, que dure mi amor, porque te dure mi amor. Gracias por ver el video.